Que se maneje Que se maneje Que se maneje Que se maneje Parivyanda ingwata mwishimwa adiba Nyana ikulu mwenulwa jidyan zambi Mwaku jula jipatudy mwishwame manyeza Nesibitu dimosemunu mwikunchichengi wala Panimemasa nana ikienani mwanda Mwudjie menadja mwudjie mweku kolo zon Mwudjie menadja pitti Mwudjie menadja mwudjie mwudjie mwddie mwus ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!